Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. Boys, boys, I'm out. Bueno, boys. Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy volvemos con la parte 2 de Marimata y cuantas veces mate, pues obtendremos cajas por cada kill y lo que caigan las cajas se irá para su inventario, lo que conlleva que cuanto más mate, mejor para ti y cuanto más mate y mejores cosas caigan, peor para mí porque lo pierdo. Así que, el último vídeo, tú le dijiste el arma y te multipliqué por cada kill dos cajas. Dos cajas. Y por cada kill de cuchillo, cinco. Sí, mate una cuchillo y la demás, pues... Y se hizo 49 cajas en total. Sí, 20 y pico. Os dije que upgradearíamos esto, lo mejoraríamos, así que el día de hoy por cada kill va a conseguir tres cajas, pero voy a ser, papá, nunca lo habré dicho, yo el que elija el arma con la que va a jugar. Vale. Y seguramente elegirá una de las peores que se me dan. Mira, ponerte la pipa va a ser una cabrón. Así que te la voy a poner con una BP. Elige uno. La nueva, la Will Fight. Vale. Te reto a un reto. Rétame. Te reto. Me reta. Rétame. Rétote. Rétame. Rétame. Rétame a un reto. Te reto. Vale. Estoy retada. Y el reto es el siguiente. Te reto. Te reto. Tienes que jugar una partida con esta bestia parda de la verno. Por cada kill que consigas con ella, te doy tres cajas con sus respectivas llaves. Por cada kill a cuchillo te va a dar cinco llaves. Cinco cajas con sus cinco respectivas llaves. Esto se puede negociar. No, no hay negocio porque entonces plegas y te sales y ya me grabo yo mi opening. Por otro lado, tiene que ser una partida completa de deepmatch. Diez minutos. Chicos, dicho esto, vamos a meter un desactivación delta. Yo le voy a dar a iniciar. Tienes aquí el micro. No lo puedes mover. Ajá. ¿Te incordia? No. Me incordias tú, ahora mismo. No la quito. ¿Por qué yo no puedo tener la silla gaming? Bueno, está ahí. No, 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 déjate. Para. ¡Para! Ojo, inferno. Hola, chicos. Sé que os va a encontrar mi compartida. Por cierto, ¿tú haces directos? Hago directos en una plataforma. Pero lo podéis seguir en Instagram. Escúchame, tiene de calentamiento 15 segundos. Porque la siguiente partida, vale. Y matar bots, ¿vale? Sí, ¿no? Ajá, Pedro. Y yo, esto ha disparado solo. ¿Cómo que ha disparado solo? Tal cual. No. Sí. Eso no dispara solo, María. Te lo juro. ¿Habrás clicado? Uy, casi. Oye, el calentamiento guapo, ¿eh? Sí, sí. Vale, mira. Mira, jeje. Qué gracioso. Mira, como caiga un cuchillote de estierro. No quiero estar contigo. Ah, que me estás viendo. Sí. Y si minimiza ese... Sí, estoy bien. Perdona, tú sabrás. Necesito un batallipón aquí para mandar. Bueno, no te muevas de primeras. Dale a la ping, rifle y a partir de aquí cuenta todo. María es relativamente mala con el AWP. Malísima. Lo que quiere decir que vamos a tener posibilidad. Pero es que así mejoras, tía. O sea, mira al lado bueno. Apunta muy rápido. Pero la verdad que luego le cuesta disparar. Vamos a perder tiempo que vas a cuchillo. Uy. Uy. Ay. Qué tres cajas más frescas, ¿no? Joder. Joder. Me estaba esperando el hijo de la mano. Me gusta, me gusta. Mil minutos y medio. Una kill por minuto. Bueno, son treinta cajas, ¿eh? Oye. Que tiene una probabilidad. Yo susto. Hay alguien ahí. Vale, vale. No te preocupes. Tú respira a un no. Tienes muchísimos. ¡Uy! Menos mal. Malísima. Es que no disparo, tío. No disparo. Me quedo mirando. Ya le di el tip. No le voy a dar consejos a este vídeo porque no me renta. Pero de verdad, no apuntes tanto. Tú en el momento que lo tengas cerca. Tú disparas y ya está. Buena cuckoo. Yo no iría con cuchillo. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Lo has hecho genial. Me caigo. No te preocupes. Madre mía, qué regalito es. Ay. Bien hecho. Dos. Rancho de dos. Eso es susto, ¿eh? El cuchillo está guapo, ¿eh? Joder. Joder. Está guapo, ¿eh? Joder, hermano. A ver. Tres. Uf. Nueve cajas. Nueve cajas que el premio es para ti. Del último vídeo, por cierto. No se ha ido nada porque lo que me cayó fue todo. Lamentable. Me han taseado. No te pongas la pipa. Me han taseado. No, le han taseado otro, por suerte. No te pongas nunca la pipa, ¿vale? ¡Hala! ¿Pero qué has hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué botones tocas, María? ¿Qué he hecho? Bueno, eso te cuenta como AWP también, ¿vale? Venga. Pero cuando palmes, no te muevas porque la expulsa a la B. Vale. Me voy a matar instantáneo, loco. Instantáneo. Venga, María. Que puedas hacerlo mejor. Aquí a la izquierda tienes muchísimos. Te doy hasta los tips. Doy asco, tío. Tranquila. 7 minutos 50. Se fue. Partió rumbo. Qué mala. Lo de asomar la cabeza. Funciona. Te va a piquear. 3, 2, 1. Lo han matado. Mira el mapa. Madre mía, se le ponen a huevos y se le jalan delante. Hola. ¡Ay, que soy malísima con la AWP, tío! Oye, que llevas cinco, que no está mal. Detrás. ¡Hola! Mira el mapa. ¡Ay! ¿Qué? ¿Tienes colegas? Me ha dicho no sé qué Mari. ¿Qué Gil? ¿Qué Gil? ¿Qué Gil? ¿Quién? Así. Eso es no apuntar. Más o menos ya vas con la mira o perdido. Está muy bien. Vamos, Mari. Me alegro, pero estoy perdiendo dinero. ¿Puedes conseguirlo? Tienes engente en punto de asomar. Dios, no los mates. Tienes colegas en el culo cuando menos te lo esperes. ¿Qué hago? Con zoom. Bien. Casi le das. Casi, pero no le he dado. Para medio, vete para medio. Tienes uno delante. Vamos. Bueno. Eso es. Con la mira pensando dónde está el tío. Para que cuando hagas zoom ya vaya él. Aquí tienes uno. Mira, Rattino. Muy bueno. Ah. Vale, le estás pillando. Me gusta. ¿Sabéis qué pasa? Que Mari le encanta la OBP, pero como nunca lo juega. Pues le cuesta un poquillo. Has visto gente en corta. Muerte. Mira cómo se asoma. La ratónzuela. Eh, eh, eh. Bueno. Bueno. No le he dado, tío. No le he dado. Seis minutos. Bajas. Llevas nueve. Ostras. Cuidado, eh. Hay que regalito del señor, por favor. Vale, mira el mapa. Tienes que mirar más el mapa, eh. Cada vez que mates, mira el mapa. Y sitúate. A la derecha, en ventana. Tienes dos. Corta otro. Yo te voy diciendo info, ¿vale? Vale. Ten cuidado que te va a quedar de tener tío. Ventana, ventana, María. Si puedes llegar a ventana de alguna manera. Bueno. Ojo. Vale. El otro ha palma. Corta a izquierda. Tienes uno muerto. Tranquila. Ahí se le daba, eh. Ahí se le daba. Eh, allá en punto de A. Buena. ¿Te puedes curar? ¡Ay! Yo ahorro he hecho de tres AWP, Dios mío. Cómo mejor a esta mujer. Una locura. ¿Qué hago? Pues no sé, pero si te vas. Conector tienes uno. Conector tienes otro. Conector. Me ha reventado. Al final te la hace, eh. Sin la cuenta. Eh, lógicamente. Porque soy una puta parguela. Me entiendes. Bueno, a ver. Que yo pensaba que te ibas a hacer menos. Si es que me te bajas... ¡Eh! Oye, me ha pillado por las espaldas, hijo de puta. ¡Calvo! Si hubiera mirado el mapa, pues no te habría pillado. Yo no te puedo decir siempre todo. Tienes mucha gente. Eh, no, 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 todo eso. Uf. Me pichó, güey. Espalda. Espalda ya. Y yo... Es que no me aclaro. Eh, el hijo no va en corta, eh. Pues a por él. Toma. Me pegan unas mochas en la cabeza que son espectaculares, tío. Yo siempre que juego con AVP, un consejo es meterte en el lado terror, que así evitas que la peña con AK te huele de una. Necesitan M4 y darte los tiros mínimos. Qué mala posición. Dos derechas. Bueno, poco más. Strike. Bueno, pero no lo has intentado. Adiós. Dos cincuenta y siempre. Catorce por tres. Me estoy perdiendo. Cuarenta y dos cajas. Te quedan dos minutos y medio. Desquiciada, eh. Te veo desquiciadísima. Ya le doy paro con lo que sea. Y yo, te lo juro, tu ratón está roto, eh. No, 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 si es que los de terror son buenos, eh. O sea, todas las que el que estoy viendo son de terror. Venga, tienes el... Eh, disparo súper lento, tío. Tengo reflejos de parrotu. Bueno. Un saldito. Es de la espalda, al final te ha pillado. Te va a venir otro por la espalda. Lo tiene. Lo tiene a huevo. Vale, muerto. Por la espalda. Acuérdate, main. Pero a cuchillo, ¿vale? Se te va de las manos, eh. Quieres cajas, quieres cajas, quieres cajas. ¡Ah! Eso es menos cinco. ¡Eso mierda! Eso no estaba en el trato. Que me muero. María, uno veinte. Lleva sin matar como quince minutos, ¿eh? Total, ¿eh? Uno veintidós. Escúchame, que soy malísima con la golpe de ti. Ya, pero, coño, está. Buena, venga. Otra vez. ¿Ha habido un momento que has pillado la motivación? Buena, otro más medio. Venga, la tres. Ay, no has traído. Piqueas, matas, piqueas, matas. Vete a tomar por culo. ¿Me entiende? Y tú también. Tú no. Pues en tus directos no flameas, ¿eh? ¿O qué va? Pero has subido otro, ya está. Otro más. Vamos, María. Buena. Eso renta. Matar a... ¿Cuántas bajas llevas? No lo sé. Uno en punto de A. Cerca. Vamos, veinte segundos. Una strike. Un disparo. Un disparo. Te tienes que quedar parada para que la bala vaya perfecta, ¿eh? Vale. Cinco segundos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Ay! Ojo las cajas que te has hecho. Ay. Veinte. Sesenta. Este, este. Oye, veinte. Hombre. Esperaba menos, ¿eh? No, no. Escúchame. Desde el minuto tres. Has tirado la toalla y has dicho, va, paso, voy a cuchillo, le meto con pipa, desconcentrado. No, no, no. Sí, 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 pero... Pero flipado. Veinte. Veinte. Guay. María, aquí tienes todo. Ajá. Contenedores y más, puedes empezar con el show. Todo lo que caiga tuyo. Que te guste, lo puedes abrir. Por favor, cuchillo. ¿Has visto alguna vez un cuchillo en la mitad, ¿eh? No he visto las veletas. Eh, no. ¿De abrir un cuchillo o no? ¿Y te gustaría? Hombre, me encantaría. ¿Tú sabes que te lo tendría que dar? Sí. Pero ¿sabes que tendría que pasar una semana hasta que te lo pudiera dar? Eh, bueno, lo disfrutas esa semana. ¿Sabes que grabaría millones de vídeos con ese cuchillo que no volvería a tener? Sí, sí, no me importaría, pero sé que al final estaría en mi inventario. ¿Qué, por cierto? A mí me gustaría que tú también abrieras alguna, ¿eh? No, 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 no. Yo no quiero saber nada. ¿Cómo abra yo y me caiga con un cuchillo me va a enfadar muchísimo tu amigo mismo? O sea... ¿Por? Pues porque es para ti. ¿Y qué? Pues que llevo abiertas 700 cajas de este... Yo tengo hoy un presentimiento. Menos moños, caperutita. Eh, no, una inferno ni tan mal. Guapísima, ¿eh? La inferno. ¿La quieres para tu inventario? No, claro. Ay, qué pena. Como que no suena así mo... ¿Qué pedos es la tuya? ¿Pedos? ¿Pedos 150, sí? ¿Esa? No. ¿Cuál es? No me acuerdo. No me sé el nombre, tío. Oye, pero estas cajas porque son... ¡Vamos, Kevin! ¡Por favor! Porque son tan lamentable. ¡Halo por nosotros! Bueno. Ahí está. Dicen que la Glove cuesta pasta. Qué bien. Cada vez que hago un contrato con Glove se enfadan conmigo. Dicen, tío, me gusta un dineral. Y yo, ah. ¿Cuesta un dineral? ¿Y por eso la ha dado tanto? Sí. Debe ser que por contrarrestar un poco el dinero que pierdes. Escuchame las cajas, chicos. Recordaros que en la descripción de este vídeo tenéis skinclad con hasta un 25% de bonus en el primer depósito. Desde luego, si vais a abrir cajas, no la hagáis en contra de strike. ¿Por qué? Por esto. Y nunca llaméis a vuestra novia para que haga un grey. ¡Tampoco! ¿Qué pasó en el último día? Bueno, ¡una moradita! ¿Te gusta? Sí, está guay. Quería la auge, la rosa la auge, pero... A ver, me enseña. No toca, no ha tocado todavía. No la enseñan, ¿no? ¿Qué? Es que no me oye. Es que no te oigo. ¿No te puedes quitar los cascos ya? No, no, porque me gusta oír el sonidillo de... Pues te había dicho que la enseñaras. La auge. Esta. Me mola porque es así rosita, tiene muchos colores que me molan. Pero te has visto que hay animales muy raros, ¿no? Con cabezas muy raras. Esto es un perro. A mí me da igual. Yo estoy sorprendiendo porque de 60 cajas, de momento, lo mejor que has sacado ha sido una UMP morada. O una Five-Seven, ni me acuerdo. Sí. Pero lamentable. Nada, nada. ¡Ojo! ¡Uy! Nada. Me da una puta Mac horrible porque además tiene unos colores más feos que mi prima. Mira. Yo ya no me acuerdo lo que se siente al que te cae con un cuchillo. Te lo prometo. Yo no sé lo que se siente que te toque un arma roja. ¿No sabes? O sea, creo que he abierto una. Ah, bueno, yo qué sé. Pues entonces ya lo sabes. Yo es que ya no me acuerdo. Chavales, ¿qué se siente cuando te cae un cuchillo? Sé que muchos de vosotros habéis tenido la suerte. Decídmelo, que se me ha olvidado. Tío, ¿cómo hay gente que abre una caja y le toca un cuchillo? Tío, hay que ser... ¿Puedo abrir una? Sí, por favor. Así de la mano... Voy a coger la última llave con la última caja. Que he comprado, creo, 84 cajas. O ni sé cuántas. Y pediría, por favor, en mi único opening, que no me cayeran unas veretas. Por favor, un cuchillo. Un cuchillito. Ahora me llevas un poquito. Un cuchillito, sí, claro. Venga, más ritual. ¿Otra más? Más ritual. Para la más. Madre mía, de mi vida. Más rituales. Yo los rituales que haces tú. Yo, que no, no me entiendo. Ostras. Se fue a la puta, güey. Es que ya me dirás tú lo que nos está tocando, tío. Ya no quiero abrir más. Se está tocando, tío. Yo ya me he saciado, Mari. Qué agustico estás ahí en mitad del vídeo, ¿eh? Perdón. Ha pasado la auge. Muy lentito, ¿eh? Sí, pero vamos, ha pasado. Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. ¡Ay! Au. Otra manja. Game, por favor, pórtete bien. Es el peor opening que he hecho en mi canal. No. No soy peor. ¿Peor que estos? Sí. ¿Ni una rosa? Sí. Bueno. Y ni una morada, o sea... No, no. Ni una morada nunca. No. Esa es la última. María. Eh. ¿Qué? ¿Dónde está la suerte? Que yo qué sé. Pues preguntaré. Afortunada en el amor, te has afortunada en el juego. Yo te digo una cosa. Esta caja te tiene manía. Que lo sepas. Mira, tírala un poco. A ver la cara. Ojo. Está atrás. Ya ahí, reventadísima. Esa es buena, ¿eh? Abre primero la caja. Esta es buena. ¿Te imaginas? Esta va a ser buena. Es la realidad que lo has hecho en el vídeo. Esta es buena. Por favor. No me lo creo. ¡Trenoventa, vamos! Bueno. Venga, va. Esta te la quedarás, ¿no? Está el truco ahí en abrir primero la caja. Vamos. ¿Otra manja? Por favor, dame un cuchillo. Por favor. O sea, ya no sé. Dame un puto cuchillo. ¿Pero cuántas manjas llevas? No lo sé, pero las voy a regalar. Chicos, montamos tenderete de compraventa de manja. Ojo. La MP7. Veretas dobles. Elite 1.6. Qué guapas están, tío. Me cago en los muertos. Ahora que te has cagado en ello, seguro que te suelta algo. Gaben es masoca. A Gaben le gusta que se caguen en su hija. Me cago en tu hija. Me cago en tu hija. No, la hija no. Gaben. La hija no, por favor. Pero si le he pagado la universidad yo. ¿Qué mal le da? Bueno, pues tu problema. El pringar es tú. ¡Dame un puto cuchillo! ¿Cómo te lo tengo que decir, tronco? Pídeselo, por favor. No, dame un puto cuchillo, tío. ¡Una roja! Ha pasado la fama, ¿no? Un puto cuchillo. O ha pasado una rosa. Pensaba acabar la serie aquí, pero depende de ellos. Por favor. Si la apoyáis mucho, ahora tercera parte. Mira, si la apoyáis mucho, hay tercera parte. Si no, tiene que haber más de 15 mil. Me gusta. ¡Hala! No, no podemos seguir la serie porque yo ya me niego a seguir abriendo cajas. ¿Qué pasa? Yo soy un The Grefg de esos. Un Lolito de esos. Un Rubius de esos. Claro, la gente debería de quererte igual que a ellos. Los quieren. Sí, si a mí los míos me quieren. Lo que pasa es que no tengo tanto público. Sois youtubers. Todos de esos. Oye, cuchillo, trae. Déjame. Ya me he puesto nervios. Sí, claro. Que te crees que tu mano va a hacer que salga un cuchillo, ¿verdad? Pues por supuesto. Solo hay que poner la caja recta. Claro, claro. Cantar el himno nacional. Del fardiaco. De las cajas. Que no sabemos cuál es. La caja del conter es amarilla como el cuchillo que va a tocar, que va a tocar. Las cajas del conter son amarillas como la caja del cuchillo que va a tocar, que te va a tocar. Y ahí está la maja pa' cagarte en sus muertos. Ahí está la maja pa' cagarte en sus muertos. ¿Dónde está el cuchillo? Matale, le diri, le diri. ¿Dónde está el cuchillo? Matale, le diri, le diri. ¡Chisbón! Y hasta aquí, hermanos, el vídeo de hoy.